La ciudad de Lugano, perteneciente a Suiza italiana. Como tú sabes y habíamos dicho anteriormente a los televidentes de Georgia Internacional, Suiza está compuesto por tres importantes cantones. Uno italiano, uno francés y otro alemán. Estamos en el italiano. Después que pasamos la frontera de Italia a Suiza, aquí cambia todo. Por ejemplo, Suiza tiene sus propias monedas. Es decir, que el euro puede ser aceptado aquí, pero no es la moneda oficial. Prometemos hacer un recorrido aquí en esta ciudad y otra importante ciudad de Suiza para que los televidentes de Georgia Internacional tengan la oportunidad de ver cómo es este gran país. Unido de la zona, ¿no? Unido de la zona. Unido de la zona. Unido de la zona. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video